¡Estamos volando para arriba! ¡Hola! ¡Cherono! ¡Listo! ¡Qué bueno! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¿Dónde está Nicole? ¿Dónde están arriba de nosotros? ¿Dónde está el vuelo? Buenísimo, genial, genial, me encantó Ya voy a cambiar el morroco ¿El qué? Ese que está girando, el que ya está sacando el selfie pues Ya voy a seguir el morroco Miren Bien Y Ay, yo te hechido Eso Eso Bien, sube las piernas como te lo dije Muy bien Ay, qué miedo Bueno, párate ya ¿Me paro? Sí Vale, buenísima ¿Qué tal? Super Chéverísimo, ¿no? Sí Allá viene la chica Nicole es la que está allá, ¿no? Bueno, despídete de la cámara Chao Chao